amigos de música talento s queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su like y comentarios a todos nuestros contenidos y en especial a nuestro tour gastronómico estamos ubicados en el sur de cuayaquil donde vamos a conocer la oferta gastronómica que nos ofrece a la estación así que que le parece si nos acompañan estamos junto a carlos carril propietario de a la estación vamos a dialogar con él para saber cuál es la oferta gastronómica que nos ofrece este local de antemano bienvenidos a la estación somos el primer local especializado en alitas en la ciudad de guayaquil la oferta que tenemos acá son alitas crocantes ahumadas o super wings todas acompañadas en salsas 100% artesanales totalmente deliciosas con unos acompañantes realmente exquisitos bueno en realidad las ofertas gastronómicas en nuestra ciudad son muy variadas pero como así elegiste las alas de pollo para ser la protagonista principal de tu oferta gastronómica perfecto creo que el detalle fue de que para comer alitas en guayaquil hace dos años tú tenías que ir a un lugar específico en la ciudad decidimos crear un lugar cerca de todas las personas que no pueden desplazarse hasta el norte de guayaquil tal vez hasta urdeza y que tienen que pagar o sobre pagar por un producto entonces nuestro lema acá es un excelente producto de calidad y a un muy buen precio bueno y queremos saber los platos las variedades de las alas que ofreces cuáles son y cuáles son también las más pedidas de las favoritas acá son las smoke wings nuestras alitas ahumadas son ahumadas 12 horas en leña de nogal y son marinadas durante toda la noche también la gente prefiere las clásicas hot wings que prefiere bañarlas en la tradicional salsa barbecue 100% original o también pueden bañar las con la salsa honey mustard teriyaki mostaza tenemos una variable con mango y la nueva orange texas también muchas personas pensará que bueno poner un local de comidas rápidas que ofrece alas de pollo pero cómo llegar a las salsas específicas y lógicamente quién te ayudó a prepararlas bueno en realidad acá el tema fue mucho de inspiración mucho de autor decidimos empezar a experimentar hasta llegar con aquellos sabores icónicos que le gustan a la gente nuestros clientes desde un principio fueron un factor y un ingrediente fundamental para el desarrollo de todos los sabores que tenemos acá ellos obviamente nos han ayudado a crear y a testear cada uno de los productos que ofrecemos en la estación bueno y esta oferta gastronómica acá en el sur de guayaquil qué tiempo tiene ya nosotros tenemos ya tres años en guayaquil abrimos el 30 de julio del 2016 entonces son más de tres años ya acá en guayaquil también nos encontramos con un punto de distribución en la garzota a través de las plataformas como son uber globo picker bueno eso es lo importante porque muchas personas hacen sus reuniones sociales que reuniones de trabajo en realidad quieren de disfrutar algo rápido porque te lo lleven al trabajo o al lugar o al pario donde te encuentres reunido de qué manera pueden localizar a la estación a través del internet y redes sociales pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como a la punto estación punto ese bueno horarios de atención y lógicamente también saber la dirección de este local aquí en el sur de guayaquil estamos ubicados en la pradera 2 diagonal al gran aquí en toda la avenida domingo comí y abrimos todos los días de 6 de la tarde a 10 de la noche así que los esperamos así que ya saben mis queridos amigos del sur de guayaquil la oferta gastronómica que nos ofrece a la estación donde su protagonista principal son las exquisitas alas de pollo en sus diversas variedades así que vamos a disfrutar cuál es la sazón aquí en a la estación bien mis queridos amigos como podrán observar tenemos aquí parte de los productos que ofrece a la estación quisiéramos que de carlos nos diga que vamos a degustar en esta noche ok perfecto acá tenemos nuestras super wings que son de textura crocante estas aquí las puedes bañar en la salsa que tú prefieres hoy hemos decidido dejarlas crocantitas para que tú las acompañes de honey mustard tenemos barbecue o tenemos ranch acá tenemos nuestras deliciosas croquetas de yuca son una delicia papas artesanales por acá tengo aros de cebolla y obviamente las que te comenté que son nuestras alitas ahumadas o las smoke wings que son ahumadas 12 horas en leña de nogal que bien que bien en realidad tiene para todos los gustos que te parece si nos comenta acerca de los precios bueno nosotros las promociones las subimos sólo a través de nuestras redes sociales donde tú puedes llegar a encontrar promociones desde 10 dólares te puedes llevar 25 alitas pero obviamente tenemos precios muy accesibles que van hay combinaciones de 5 dólares 10 dólares 20 dólares dependiendo de la opción como tal no las porciones de papas son a un dólar 50 esta porción de yucas vale 2 99 entonces realmente los precios son muy accesibles y obviamente lo que buscamos aquí es tener una calidad de obviamente bastante elevada también bueno que te parece carlos si nos das nuevamente a todos los contactos y la dirección sobre todo aquí en el sur de guayaquil para que la gente pueda disfrutar de las delicias que ofrece a la estación perfecto los esperamos en la estación en la avenida domingo con bien en la pradera 2 diagonal al gran aquí nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como a la punto estación punto ese tanto facebook como instagram va a ser un placer poderlos recibir y atender acá así que mi queridos amigos voy a hacer el envío de todos ustedes y voy a quedarme degustando estos deliciosas a variedad de olitas que nos ofrece a la estación así que ya saben nuestro tour gastronómico con cámara de antonio españa soy julio césar ramón para música talento ese